Yo asumo mi responsabilidad, yo ya sabía quién era él, afirmó la actriz. En entrevista para intrusos, la actriz y cantante Lisette excibió que el actor y su expareja Jorge Gallegos le fue infiel. El noviazgo duró solamente tres meses, y la periodista Aurora Valle aseguró que la infidelidad ocurrió varias veces con varias mujeres. Ad Choices Advertising Real Invented by Thea, la propia actriz reveló que ella misma descubrió la infidelidad de su expareja. Desde el día uno había mentiras, engaños, infidelidades, aseguró la actriz de telenovelas de Televisa como Enamorándome de Ramón. Dijo que por accidente se enteró de lo que ya sospechaba. No me agarró por sorpresas, es una conducta de este tipo de personas, aseguró, aunque dijo que nunca le había pasado algo así y que fue una fea experiencia. Aurora Valle chateó con la actriz en la que dijo que andaba con varias en ese tiempo. Pepe Origel afirmó que Popeye, como le dicen al actor, no ha querido dar entrevistas sobre este caso. ¿Quién es Lisette? Lisette es una actriz y cantante mexicana que nació el 3 de noviembre de 1973 en Guadalajara, Jalisco. Ha sido actriz de telenovelas de televisión azteca en su inicio de Televisa actualmente. Entre ellas están Nada Personal, Las Juanas, Amor en Custodia, Montecristo. En Televisa ingresó en 2010 y participó en Para Volver a Amar, Amor Bravio, Lo que la vida me robó, entre otras.